Hello, good morning, my dear students. Here is Ticherelo Inelo Learning. En este vídeo de hoy voy a contaros un nuevo cuento titulado Fede Want to Swim? Quiere nadar, quiere aprender a nadar. Nadar es muy importante, very, very important. Bueno, os saludan my pet. Hello, boys and girls. Hello, hello. Empezamos. Let's get started. Fede quiere nadar con sus amigos. Fede want to sit with his friends. Pero cada vez que lo intenta, no puede evitar hundirse. A pesar de su aleteo nervioso, se hunde cada vez más. Deep, deep, deep. Sacude la salita, shake his arms y las patas, his legs, muy, muy, muy deprisa, very fast. Fíjate cómo lo hago yo, le dice su papá, said daddy. Pero cuando Fede para un segundo, oh, le entra agua en el pico, into the mouth, y se pone a llorar. Fede is crying a lot. Odio nadar, I hate swing, se queja el pobre Fede, mientras observa cómo todo el mundo lo pasa en grande en la piscina. Claro, todo el mundo, his friends are very happy, muy felices. Vamos, Fede, let's go, Fede, tírate al agua, le dicen sus amigos, said his friends. Odio nadar, I hate swing, insiste Fede, muy enfadado, very, very furious, rabioso, angry. Agita sus alitas y patas muy rápido, very, very fast. De repente, comienza a moverse por el agua, como si fuera un gran nadador. ¡Fede, estás nadando, you are swimming, said daddy, dice su papá. ¡Bien hecho, good job, Fede! Les felicitan sus amigos. Ahora podrás jugar con nosotros en la piscina y pasártelo muy, muy, muy bien. Very delighted. Yuppie, yes, very, very good, said Fede, shouted Fede, grita Fede. ¡Qué divertido es nadar! Swimming is very, very interesting and very, very practiced. Y muy práctico saber nadar. Bueno, aquí está Fede, here is Fede, with his friend, into the swimming pool, dentro de la piscina. Bueno, espero que os haya gustado mucho este cuento y tengáis un gran día, a good day at school. Bye bye, see you soon, bye bye.